Deja de grabar Ay, perdón Cuando bailaba entre las costumbas sentía tu mirada En que a mí no me quedan, percibía tu estado Cuando bebiaba en el manantial, te vi a mi lado Y a pesar de que me has visto en danzas, arañas Te acercaste y me besaste Sacudiéndome, me despertaste de la hipnosis Nos largamos hacia el montano Y es que de ti Ay, no sé nada Nada, nada, nada ¿Qué es que de ti? Ay, no sé nada Nada, nada, nada 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 La masacre de la aldea Seguías a mi lado Enseñaste algo Y dijiste que tú habías crejado Me acostaste sobre la vida de los pasados Que me enseñaste como convidar De todo el árbol Y a pesar de que me has visto en danzas Propaganas te acercaste Y me besaste Sacudéndome Me despertaste De la hipnosis Nos largamos Hacia el pantano ¿Quién es? ¿Qué de ti? Ay, no sé nada Nada, 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 nada ¿Quieres? ¿Qué de ti? Tienes que ser nada ¿Quieres? Nada, nada, nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!